Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo, segunda parte de los outfits de la velada especial arqueanos, como lo veis, arqueanos que, bueno, ya habrá algún listillo diciendo, pues fulano no es arqueano, pues no sé qué, pues no sé cuánto, me vale verga, me da igual, son amigos de los arqueanos, son arqueanos y los tenicismos me valen verga. Y es que la suerte que tuvimos de tener a nuestros streamers favoritos en el mayor evento del año y vamos a ver cómo iban vestidos, vamos a analizarlo y vamos a disfrutar de estos eventos en los cuales también se han juntado en la vida real y estas oportunidades nos encantan a los fans. Dicho esto, vamos a comenzar por el Churches, que como bien dijo ayer Nexus, por cierto, estará apareciendo por aquí arriba el vídeo de todos los outfits de la velada y hecha la promoción. Como bien dijo Nexus, el Churches estuvo a punto de no ir, pero de un ramalazo, de una oportunidad, la aprovechó y estuvo el tío Chochos, el Churches, también en la velada. Y fijaros qué buena historia, aquí con la cama deshecha, con el baño recién duchado, pero dicho esto, que ya sabéis que a mí me gusta analizar todos los detalles, pues vamos a ver su outfit, que además no lo explica estupendamente bien. También que pone zapatos buberri, pues unos zapatos bien chulos y además, pues según pone aquí, baratitos de 16 euritos. Pantalón del Verska, aquí ya un poco más de virujos se ha gastado. Camisa de Zara ni de coña ha costado 3.500 euros, pero bueno, un outfit bastante básico a la vez que correcto. Y cara de Gil, pues esas cosas, pues es lo que hay, ¿no? Facherito, el tío Chochos, que había un modelo alternativo, había un modelo alternativo, ya sabéis, pero quizás era demasiado ostentoso para el evento, ¿vale? Continuamos con Mayichi y Roberto Zein, que también se conocieron, no sé si se conocían de antes, pero fijaros qué facheritos los dos, Roberto con esta cadenita, con su gorrito típico y la Mayichi, que todavía no ha encontrado una foto de su vestido entera, ojo, ¿eh? Así que a los ratones de internet, por favor, a ver si me encontráis una foto del estupendo vestido que llevaba la Mayichi, que todo el mundo dice que iba espectacular. El propio Nexus dijo que era como una princesa Disney, pero todavía no encontramos una foto del traje de la Mayichi entero. Cuando lo tengamos, igual hasta hacemos un vídeo solo hablando del traje de la Mayichi, que parece que se está resistiendo a estar en internet. Pero bueno, aquí vemos a los dos, muy majos ellos, muy sonrientes, muy contentos y nosotros que nos alegramos. Y otro amiguete, el bueno de Stax, aquí con Roberto, con Roberto Zein, fijaros también, Stax no es que se prodigó mucho en su outfit, iba con una camiseta de un oso de pelucho sin cabeza, muy bien, gorrita, y aquí vemos muy sonrientes, ambos estupendos de haberse conocido y haberse encontrado. Otra más de Roberto, en este caso con Rivers, con Rivers, que ya lo hemos dicho en el vídeo de los outfits, iba espectacular. Fijaros también la camiseta de Roberto con este look muy urbano. Fijaros también la cantidad de tattoos que tiene Roberto, por si no lo sabíais. Esta fotaza la hizo el bueno de Polispol, que os recomiendo que vayáis a su Twitter y veáis sus fotazas y también veáis su videoblog en su canal. El bueno de Polispol, que como sabéis es un crack del vídeo y del audiovisual, y ahí demostró también sus dotes, sus dotes de realizador. Fijaros también qué caritas tienen estos dos panas, que son amiguetes y en la velada decidieron retratarse así. ¡Ojo! ¿Y quién tiene una foto con el Duki? ¿Quién tiene una foto con el Duki? El jefecito, quizás más modesto, más humilde, no tuvo oportunidad, pero Roberto sí. Así que podéis imaginaros un poco más alto el jefecito Nexus que Roberto, pero hubiera sido similar la foto con el Duco y nos quedamos sin saludo para Copérnico, pero nos conformamos con la foto con el gran Roberto del Duco, el Duco Pá. Y hablando de argentinos, no podía faltar la foto de Vector con un outfit bastante clásico, bastante correcto. Ojo, que tiene la carcasa del móvil rota. Ojo, que esto en el anterior vídeo no lo dijimos, pero bueno de Vector, ya va siendo hora de que cambies la carcasa del móvil, que aquí ha tenido un percance y te hemos pillado. Nos alegramos mucho de que el bueno de Vector haya estado también en la velada del año. Y no podían faltar, como se llaman ellos, el abuelo y la abuela, con la camisa facherita del jefecito, aquí con el pecho palomo que se gasta el jefe, la cara de cansancio habitual de la Mayichi, pero como dijo ayer Nexus en su directo, ¡Qué maja la abuela! Que vio al jefecito solo en un momento y le fue a hacer compañía y que es un ser de luz la buena de la Mayichi. Y otro crack, el bueno de Coscu. Fijaros qué contentos los dos de haberse conocido. Nexus dijo que era un tío fantástico, espectacular, el bueno de Coscu. Y aquí queda retratado para la posteridad el encuentro entre el jefecito Nexus y el nase de Coscu. Otra foto, otra foto de otro pana bien facherito, el bueno de Tanizen con el jefecito Nexus, aquí padreando muy bien los dos. Y no podía faltar la foto de Roberto con el jefecito Nexus. Y otro más, aquí confirmando Arcadia 3 con el tryhard de Digimario y el bueno del jefecito. Y fijaros también qué fotón, qué fotón, qué cuerpón tiene aquí el virus con el tarifa. Que ojo, no hemos visto muchas fotos de tarifa, pero ojito también que tarifa también formó parte de la verada. Además fue en el Cabify junto con Nexus y como sabéis, tarifa y virus son muy amigos. Han compartido hasta casa, no sé si actualmente lo hacen. Pero ahí estaba el pana de tarifa apoyando a su compadre virus. Y aquí se retrataron con Nexus y otros dos compas. Muy buena foto también ahí en el fervor de la verada con el campeón virus. Y luego además salieron de fiesta con Vector y fijaros qué trío, calavera, el Nexus, el Vector y el virus. Y estas son las fotos de la velada. Espero que os hayan gustado. Dejad un comentario bonito que siempre ayuda. Un like. Suscribiros si no lo estáis. No olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Por cierto, Nexus dijo que virus estaba buenísimo. ¡Adiós!